La Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe realizó firma del convenio de cooperación con la Universidad Zulia, Venezuela. Con este acuerdo, la Clínica Alta Complejidad del Caribe ratifica su compromiso con la educación y la formación del talento humano en salud, abriendo sus puertas para hacer escenario de prácticas de los estudiantes de posgrado de distintas especialidades. El día de hoy tenemos la oportunidad de firmar un convenio entre la Universidad de Zulia y Grupo Clínica Médicos donde estudiantes universitarios en especialidades como ortopedia, cardiología, pediatría, enfermería, nutrición, muchas especialidades, son 22 especialidades que tienen la posibilidad de venir a hacer prácticas e intercambiar conocimientos científicos y prácticos dentro de la institución del Grupo Clínica Médica. La Clínica Alta Complejidad se ha vuelto un centro de referencia también como el objetivo estratégico es convertir la clínica en una clínica universitaria. Entonces aquí estamos dando los primeros pasos, vamos a organizar de tal forma que con la colaboración, el conocimiento, la experiencia de la Universidad de Zulia, nosotros comencemos esos nuevos pasos. Tenemos hoy, 19 de enero del 2024, la firma de un convenio específico entre el Grupo Clínico Médico de Valledupar y la Facultad de Medicina con el objetivo de este convenio específico para nuestros estudiantes de posgrado que son residentes de posgrado tanto de Venezuela como de Colombia para que realicen sus prácticas profesionales en todas las áreas del conocimiento, en medicina interna, en pediatría, cirugía, traumatología, cardiología, en todas las áreas de la salud, ellos van a tener la oportunidad, los residentes de posgrado, de realizar en estas clínicas que tienen unos espacios, tienen equipos de alta competencia, de última generación de hacer sus prácticas profesionales en el área de la medicina. Conozco muy bien la clínica de alta complejidad, ya que tuve la oportunidad de visitarla anteriormente, cumple con todos los requisitos, tiene equipos de alta tecnología en toda el área de la salud y por eso se va a tomar en consideración después de la firma de este convenio de llegar a un acuerdo de cuáles son los profesionales que están haciendo los programas de posgrado de nuestra universidad, 124 programas del área de la salud, en el área de la medicina, tanto de Venezuela y de Colombia, que puedan asumir esta responsabilidad de acuerdo a lo que dicte tanto la Facultad de Medicina, a su decano Sergio Osorio Morales y el doctor Arce, para la atención de una mejor atención médica para nuestros hermanos colombianos. Un convenio que es bastante provechoso para ambos centros, porque el Centro Clínico Médico, por supuesto, va a tener acá residentes que son formados allá en la Facultad de Medicina de Luz, en los programas de posgrado, que aquí pueden terminar de hacer su formación y aquí vigilados, por supuesto, por el personal médico y por los profesores que tenemos acá de la Facultad de Medicina, pero al mismo tiempo, el Centro Médico, los clínicos médicos pueden ir a Maracaibo a nutrirse y a tener cualquier tipo de experiencia en lo que se refiere a docencia e investigación, extensión y asistencia de mi facultad que pertenece a la Universidad de Sudolía. O sea, que es un convenio de ganar-ganar muy importante para las dos partes. Primero, para nuestros residentes de posgrado y estudiantes de predado. Y segundo, para los miembros del Clínico Médico, porque pueden aumentar su formación en docencia y investigación, extensión y asistencia en medicina, nutrición, en enfermería, bioanálisis y en cualquier otra cosa, incluyendo recursos humanos. Bueno, primero, muy contento por la llegada de la Universidad de Sudolía aquí a Valledupar en este convenio que hace con este grupo empresarial. Bienvenida a la Academia Valledupar. Esto nos va a dar a nosotros más componentes en el tema de salud y eso es lo que queremos hacer, una alianza entre lo público, lo privado y la academia para poder que nuestros habitantes del municipio tengan mejor bienestar en los servicios que requieran.